En otra información, una encuesta nacional de salud revela que hay una reducción de más del 30% en la desnutrición crónica infantil. Más detalles en la siguiente nota. Esta mañana se presentaron los resultados de una encuesta nacional de salud para conocer la calidad de vida de mujeres y niños, donde se destaca una reducción de un 34% en la desnutrición crónica infantil. Estamos disminuyendo el hambre, pero el uso de comida chatarra también lo está preparando un escenario que va a ser peor que el que tenemos hoy. Vamos a tener en ese momento diabéticos, hipertensos, problemas cardíacos y se van a implementar todavía los problemas renales. Fueron 1.400 los hogares de Soyapango donde se realizó la encuesta y según el representante de UNICEF, el 28% de los niños mencionó que en su entorno sufren violencia. Con el maltrato, el golpe, el castigo, etcétera, para poder disciplinar a los niños. Este tipo de datos es muy importante para el desarrollo de programas especializados dirigidos a los padres de familia. Otro de los datos de este informe es que la tasa de alfabetización en mujeres ascendió al 98% en Soyapango, al igual que el número de niños registrados en la municipalidad. Según la ministra de Salud, uno de los retos de esta encuesta es reducir la mortalidad en niños recién nacidos. Tenemos que hacer un esfuerzo más concentrado en la disminución de la mortalidad en las primeras 48 horas, 7 días, 28 días de nacido, porque todavía no hay cifras satisfactorias. Hay varias causas, varias causas, las principales son los niños que nacen con prematurez antes de la semana gestacional que debe de ser, los niños de bajo peso, la asfixia, las malformaciones congénitas. Dicha encuesta fue realizada por el Ministerio de Salud en coordinación con UNICEF en el 2014 y su objetivo principal fue mostrar los indicadores claves para la evaluación de la situación en que viven las mujeres y los niños. Nancy Barahona para Tele2.